que tal mi raza vamos rumbo para los angeles les tenemos unas sorpresas se rira dicko borrón, 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 come on stop playing with a K. I can't see shit bro oh fuck Andrew is drunk we're tryna take a fucking dab and that shit fell and we lost the little banger It's under the No vas a pachorrar, güey. A ver. Están tan chiquitos, mi puta. Esto es dormido, en cualquier manera que puedas pensar. ¿Qué es lo amigo? Todo amanecido. A ver. Estoy peinado, pap. Estoy peinado. Vamos a caer tú, güey. Vamos a caer tú, güey. Pero vino para acá, pues. Sí, güey. ¿Qué? No, hay un peinado. A huevo, güey. A huevo. Yo siempre. ¿Y tú? No sé, güey. No sé, güey. F*** up. Sí, güey. F***. Me too. Me too. F***, hey, qué guapo, güey. Cije, cockee. ¿Qué buena? Ah, ¿qué diablos? Pero cómo este bien va. Qué bueno, Alfredo. Ah, tired. Bueno. Estamos con la energía. Pienzanos. Vamos a ver. ¿Puedo hacer este video? Por fin, cabrón, por fin se va al mal cabrón. ¿Vamos a ponerse en el chaca o qué? Se va a dar un chaca cabrón. Claro que si clicas en chesniki, ando con el más duro. Olvídate de que de falla, del más duro de ley entero. ¿Qué? Te lo estoy diciendo yo. Que andamos por ahí. Good luck. Thank you. ¿Cómo está aquí? que ah como esta quedando esta vuelta verdad? verdad carnalito? a ti te vale que nos van a ver we la gente quiere que se quede como los uno we ok pa entonces y la familia pa? eso es lo bueno ah ustedes no saben nada de esto por eso cuando Jay Lee les dice que a lo mejor no conocen del rollo, me entiendes? ustedes no conocen del rollo ni que me entiendes? hay veces que tu estas cantando y no entienden lo que dicen porque no conocen del rollo, no conocen del rollo carnal cuéntale, cuéntale claro que si, claro que si siiii yo lo que en esa chenica vamos a grabar papi vamos a grabar papi vamos a darle todo bien en el 100 que dice? what's up camera guy damn 2 3 oh shit ha ha hey he's too much shaka shit right here shaka shit shaka shit shaka shit shaka shit en Miami en Miami no hay este limmi es un limmi raro claro que si hay que aprovechar como champaign En el freeway, güey, había un bata en una MG, güey, estaba jugando a carreras, y el güey estaba con un pinche baghut acá, güey, fumando, y ya le bajé el vidrio y le dije, dame, puto, y me tiró un gallo, güey, bueno, en el freeway, y salió hacia la cabeza de mi compu y lo agarró. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.